hola qué tal bienvenidos nuevamente a un vídeo de tu canal mi experiencia en compras y bueno aquí con la novedad de una nueva experiencia en compras de compré este bueno específicamente yo iba por este una garrafa de 10 litros de cloro marca marca cloralex y bueno estaba en oferta en sam's club en la página de sam's club o en la aplicación y bueno éste estaba en 71 pesos 71 72 pesos aproximadamente viene su presentación de 10 litros cloralex 71 pesos por 10 litros entonces dije bueno se me pareció buen precio y bueno decidí comprar uno no solamente comprar uno sino comprar dos y entonces bueno aprovechando la que haces el pedido desde la página de sam's club aquí está de dos clorales a 72 63 bueno ahí por ahí sale yo terminé pagando 142 por dos entonces más o menos salieron 71 pesos cada uno pero aprovechando que hice la compra bueno me daba la opción la página de entrega a domicilio y no me cobraba envío entrega a domicilio y todavía el envío gratis entonces dije bueno la primera compra realicé compré estos dos clorales de 10 litros fueron 142 por los dos son 20 litros y bueno después bueno dije bueno vamos a aprovechar y vamos a pedir otras cosas a ver si es cierto y solicité bueno dos abritas de 250 255 gramos y la promoción en esta es dos llévate dos por 78 pesos ya le agrega a mi pedido unos conflays originales de 860 gramos y un nesquid para los niños de 12.1.2 kilogramos entonces este fue otro este fue mi segundo pedido dijo bueno aprovechando que yo iba por esta oferta de estos clorales de 71 pesos cada uno bueno dije hice un segundo pedido con esto entonces aquí está el ticket ahí están los los conflays el nesquid las sabritas adobadas y las sabritas sal y de esto fue un total de 201 peso y aquí tiene envío a domicilio envío a domicilio y por ahí le ponen flete preventa no me cobró el envío me lo trajeron a domicilio y bueno esta es una de las ventajas de que yo ahorita estoy probando en este servicio de sams la primera compra que te hace es bueno tienen que registrarte a tu domicilio obviamente yo yo soy miembro tengo membresía en sams club y bueno la primera vez que haces compras y a través de este servicio a domicilio te tienen que registrar tu domicilio y cuando llegan a tu domicilio tienes que mostrar una identificación para saber que tú eres el miembro de la bueno el el portador de la membresía y ahí está el pedido también eliges a través de la página eliges el día y el horario en que deseas recibir es de tu mercancía en este caso este fue mi pedido fueron dos pedidos primero este y después aproveché y quise pedir este bueno y dije bueno si si llegó a domicilio no tengo ninguna queja y bueno me parece una buena opción para aquellos que son tienen membresía en sams club pues ahí está el servicio a domicilio es una buena opción y sobre todo bueno yo porque aproveché esta oferta de de los garrafas de 10 litros de cloro y bueno hasta aquí esta experiencia en compra dime qué te pareció déjamelo en la caja de comentarios qué te pareció y si tienes alguna duda también déjalo en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like y te invito a suscribirte totalmente gratis y nos vemos en el siguiente vídeo gracias